Mis queridas y queridos suscriptores, bienvenidos a otro video de Código Morsa. Este es un video más que especial porque les voy a revelar otro de los secretos sobre mi carrera profesional a lo largo de estos años. Y es que yo como programador semi-autodidacta, y digo semi porque estudié solo un año de programación en la universidad, y el resto lo aprendí por mi cuenta, les voy a revelar cuatro libros que marcaron rotundamente mi carrera profesional como programador. Y de hecho me voy a sincerar con ustedes, si yo no hubiera leído estos cuatro libros, difícilmente hubiera llegado a esta posición como programador en Alemania, o de haberlo logrado me habría demorado mucho más tiempo de lo que me demoré. Y es por eso que decidí hacer este video, voy a compartir contigo los cuatro libros que yo leí, te voy a mencionar rápidamente en qué consiste cada uno, qué aspectos de la programación van a fortalecer, y por qué te recomiendo leer los cuatro y en el mismo orden en que te los voy a explicar. El primero de los cuatro libros se llama Structure and Interpretation of Computer Programs. O sea, es el libro que usaron por muchos años para los alumnos del primer año de Ciencias de la Computación en el MIT. Este libro sin duda es el que más impacto ha causado en mi carrera de programador, y estoy profundamente agradecido con los autores. En este libro aprendí los fundamentos, las fases de la programación funcional, y debo reconocer que solo leí los tres primeros capítulos, pero los tres primeros capítulos de este libro son tan extensos, que de hecho ocupan la mitad del libro. Me gusta mucho el enfoque que se le da a este libro con la programación funcional, porque de hecho en los dos primeros capítulos no se ve nada de mutaciones, nada de asignaciones, nada de objetos. Aprendemos cómo modelar programas solamente con reglas, es decir, funciones que aceptan entradas y tienen salidas. Nos enseñan bastante bien a crear abstracciones con funciones, a tener una interfaz para las estructuras de datos, a crear una implementación aparte, de manera que podamos hacer cambios en la implementación, manteniendo la interfaz o el contrato de las estructuras de datos o de los métodos. Y de hecho, dos de mis videos del canal se basan en contenidos que aprendí leyendo este libro. Uno de ellos es el video de programación funcional que hice, te voy a dejar el link acá arriba. Y el otro video es el tema de abstracciones. Hice un video en donde hablo exclusivamente de abstracciones, y por qué creo que es un pilar fundamental de la programación, también te voy a dejar el link acá arriba. Si bien en el libro se usa el lenguaje de programación Scheme, el cual es un lenguaje que actualmente no tiene demanda laboral, no te preocupes, te recomiendo de todas formas aprenderlo, y te lo van a enseñar desde cero en el libro, así que no tienes que hacer un tutorial aparte. Pero a qué voy con esto, con que de hecho, en los cuatro libros que vas a ver, se ven distintos lenguajes de programación, y tú no te tienes que enfocar tanto en el lenguaje en sí, sino que en los conceptos abstractos que se enseñan, en los conceptos fundamentales que hablan en los libros, porque después esos mismos conceptos los vas a poder aplicar en otros lenguajes de programación. Y eso es una de las características de un peón programador, que es capaz de utilizar conceptos de un lenguaje de programación, y llevarlo a otro lenguaje de programación. Para finalizar con el primer libro, a medida que lo vas leyendo, van apareciendo ejercicios que te recomiendo totalmente realizarlos, y si no tienes mucho tiempo, pues puedes realizar uno por medio, pero de todas formas, haz los ejercicios que te muestran en el libro, porque así no vas a olvidar rápidamente los conceptos. El segundo libro que te voy a recomendar en este video se llama Domain Modeling Made Functional. Un excelente libro que abarca un tópico bastante importante en la programación, que es cómo podemos modelar un problema real con fórmulas o métodos de programación. El modelamiento de dominios es un concepto importantísimo que todo programador debería saber. ¿Qué significa modelar un dominio? Bueno, tú sabes que todo software, en el fondo, trata de resolver un problema de la vida real, pero como sabemos, la vida real es la vida real y los programas son los programas. ¿Cómo podemos traducir un problema de la vida real a un programa? ¿Cómo podemos transformar todas las reglas de negocio a los métodos computacionales, a funciones, a clases? Eso es lo que abarca el modelamiento de dominio, y de hecho acabo de mencionar un concepto importantísimo que nace acá, que es las reglas de negocio. Las business rules, también en inglés, o las reglas de negocio son la parte fundamental que resuelve el problema de la vida real. Y nosotros como programadores tenemos la tarea de describir las reglas de negocio con código, de forma que reflejen 100% el negocio en código. ¿Y de dónde nace el concepto dominio? Bueno, pues un dominio es un área del programa que se enfoca en resolver un problema en particular, de este problema grande que tiene el negocio. Es por eso que en un mismo software, en un mismo programa, podemos tener distintos dominios comunicándose entre sí, y cada dominio resuelve un problema en particular. Y para aterrizar todos estos conceptos, en el libro se ve un ejemplo práctico de cómo llevar un negocio de la vida real con sus propias reglas de negocios a software, cómo podemos escribir con código todo eso. Pero además, se ve todo esto desde una perspectiva de programación funcional, lo cual lo encontré mucho más interesante también. Por eso considero que este libro es una buena continuación del libro anterior que mencioné, porque podemos aplicar todos los conceptos de programación funcional a un problema de la vida real, lo cual lo hace bastante entretenido. Y además que también se ven conceptos de la programación funcional que no se vieron en el libro anterior, pero que también siguen siendo bastante importantes. Como último detalle de este libro, quiero mencionar que se ve el lenguaje F-Sharp. El libro aborda este lenguaje desde cero, por lo que no debes tener conocimientos previos de F-Sharp. Y si bien este lenguaje no tiene tanta demanda laboral como otros lenguajes en sí, como ya te dije, los conceptos que se aprenden en este libro van más allá del lenguaje. Ahora pasemos al tercer libro de esta lista y se llama Agile Software Development, o Desarrollo de Software Ágil. Y yo había escuchado ya hablar en muchas partes de los principios SOLID de la programación, son buenas prácticas. Es un acrónimo, te voy a dejar el significado del acrónimo acá en un link en la descripción. Pero no fue hasta que leí este libro cuando recién aprendí bien a utilizar correctamente SOLID. Y de hecho este libro fue escrito por el autor de SOLID, o sea que mejor. El autor se llama Robert Martin, también conocido como el Tío Bob o Uncle Bob. Es también el autor de otros libros célebres como Clean Code y Clean Architecture. Y los principios que aprendí en este libro se enfocan más que nada en la programación orientada a objetos. Y son principios de la programación que yo aplico a diario en mi trabajo. Y de hecho mi principio favorito es el de inversión de dependencias, al cual también le dediqué un video que te voy a dejar acá arriba. Y se usan principalmente dos lenguajes de programación en este libro para explicar los ejemplos. C++ y Java, así que basta con que manejes alguno de los dos para que entiendas los ejemplos. Y ya llegó la hora de hablar del cuarto y último libro de esta lista de recomendaciones que te tengo. Y no por eso el menos importante, voy a hablar ahora del mismísimo libro Clean Architecture. Y de hecho es del mismo autor del tercer libro que te acabo de mencionar, de Robert Martin. Clean Architecture lo considero la continuación natural del libro anterior, por lo cual te lo recomiendo totalmente leerlos en orden. Y va un nivel más allá de los principios sólidos, porque va ahora a nivel arquitectónico de nuestro programa. No solamente a las clases y escribir bien los métodos y las clases, sino que va a la organización de los módulos de nuestro programa. Y me encantan los conceptos que aprendí en este libro, porque también se enlazan con el segundo libro que te mencioné, que es del modelamiento de dominio. Acá, en la Clean Architecture, nos enseñan a proteger las reglas de negocio, en lo que te hablaba de los dominios, de manera de que sean la parte más importante de nuestro programa, y que no dependan de los detalles de implementación de otros aspectos de nuestro programa, que no son relevantes al negocio en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las reglas de negocio son tan importantes que no se deberían ver afectados por cambios insignificantes de código en otras áreas de programa, por ejemplo, en la interfaz o en la base de datos. Si nosotros, en un caso muy trial, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el color a un botón de nuestra interfaz, ¿se debería haber afectado las reglas de negocio por este cambio? Pues claro que no, porque esos son detalles de implementación, y las reglas de negocio son la parte fundamental, el pilar fundamental de nuestra aplicación, y no se deberían ver afectados por cambios triviales. A esto me refiero que si nosotros en algún momento decidieramos cambiar de base de datos, o decidieramos incluso cambiar de framework, o alguna de las otras tecnologías que sean detalles de implementación, esto no debería afectar las reglas de negocio de nuestro programa, deberían mantenerse intactas. Entonces, en este libro se profundizan en las distintas capas en las que podemos separar nuestro software, de manera de poder aislar los cambios entre capas. Al final, lo único que se busca como desarrollador de software es crear un software robusto, ante cambios, que se pueda mantener fácilmente, que pueda durar años, que pueda soportar cambios tecnológicos, como cambiarse de una base de datos a otra, o cambiar un framework, o hacer un update de un framework. Y lo más doloroso que le puede pasar a un desarrollador es tener que hacer un pequeño cambio en una clase insignificante, y que eso conlleve hacer múltiples cambios en otras áreas del programa. No debería ser así, esa es la peor pesadilla de un programador. De hecho, la Clean Architecture, por eso es que requiere el libro anterior, Los Principios Solid, porque los principios solid nos ayudan a crear este tipo de abstracciones que separan los cambios. Y con esto termina mi caminata de 30 grados, perdón, mi lista de recomendaciones de los 4 libros que cambiaron rotundamente mi forma de programar. Te los quise compartir para que tú también los leas, sé que también te van a llevar muy lejos en el camino de la programación si los lees. Si te sirvió este video, no dudes en darle me gusta acá abajo, y si eres nuevo en el canal también suscríbete, subo videos como este casi todas las semanas. Y si tienes dudas también escríbalos acá abajo en los comentarios y te voy a responder. Y si quieres aportar también este canal, puedes compartir este video con tu gente para que más personas puedan acceder a este contenido y aprender a programar. Y antes de deshidratarme me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!